Esto es el corte informativo de Proyecto Puente con Adriana Insunza. Excelente fin de semana para todos, los viernes también hay noticias y esto es lo mejor de hoy en Proyecto Puente. ¿De qué manera afecta la salida del Reino Unido de la Unión Europea en el mundo? ¿Y cuáles son las consecuencias que viviremos en Sonora y México? Los expertos nos explicaron. Fue una campaña muy fea de los dos lados, lleno de miedo, con mucha propaganda. Hablamos del Brexit todo el tiempo, por muchos meses y ahora es real. Claro, pone así fin a un matrimonio que hay que decir que esta relación que siempre ha mantenido el Reino Unido respecto a la Unión Europea ha sido siempre muy turbulenta. O sea que más bien que un matrimonio ha sido como una relación de conveniencia, ¿no? Es un hecho grave, es un hecho triste que estemos perdiendo un país como Gran Bretaña, pero el proceso de integración europea no puede tener vuelta atrás. El recorte está orientado específicamente al gasto corriente. No debería de tener ninguna consecuencia inmediata. Los mercados tenderán a ser mucho más lentos. Habrá un menor crecimiento económico derivado de una posible eventual o futura desintegración progresiva de la Unión Europea. Habrá menos actividad económica de lo que se había previsto a finales del año pasado. ¿Qué significa que hay menos empleo, menos empresas? Menos empleo, menos inversión, más cautela en la decisión de las inversiones, menos perspectiva de exportar. Proyecto Puente presentó el reportaje sobre la situación actual en Hermosillo en cuanto a delincuencia, robo y deficiencia en el servicio público. La información es del Viriayala y del programa Hermosillo Seguro. Pues tenemos casi 10.000 detenidos por diferentes motivos, aunque no se da a conocer qué pasa con estos detenidos y aún están... Ojo, ojo, párate ahí por favor. ¿10.000 detenidos en dos meses? Exactamente, del 15 de abril hasta el 20 de junio. Diseccionando estos detenidos, tenemos que en 2001 fueron por faltas administrativas. Entre estas se comprende o corresponde a estas faltas a personas, por ejemplo, deambulando bajo los influjos del alcohol y las drogas. También por provocar riñas, usmear también en domicilios ajenos, orinar también en la vía pública y por portar arma blanca. Ojo aquí, es por portar arma blanca sin que esta sea usada para delinquen. Si metieron a todas estas personas a la cárcel, habría que preguntarnos si nuestro sistema carcelario está funcionando. El enfoque con todo este tema debe de ser preventivo, hay que empoderar a las familias, hay que darles más información. Recuerden seguir informados hoy y todo el fin de semana a través de ProyectoPuente.com.mx y nuestras redes sociales. Esto fue el corte informativo de Proyecto Puente con Adriana Insunza. Proyecto Puente con Adriana Insunza. Proyecto Puente con Adriana Insunza.